El día de hoy acaba de salir una nueva torre de tokens y vamos a intentar de conseguirla con los pocos diamantes que tenemos Así que muchachos antes que nada te pido que dejes tu épico like y te suscribas al canal porque tenemos una meta y hay que cumplirla Y ahora si pasemos con este video Loquillos, te has preguntado como conseguir skins, diamantes y muchas cosas para tu cuenta de Free Fire totalmente gratis Pues lo único que tienes que hacer es dirigirte a la descripción, entrar a la página que te dejo por allá Cuando hayas entrado a la página vas a dirigirte al cuadro de anuncio, vas a entrar al anuncio, esperar 60 segundos Después de que hayas esperado vas a irte a la caja de comentarios, vas a comentar tu ID y en 48 horas vas a ver el regalo en tu cuenta de Free Fire Así que muchachos ve y compruébalo ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Adbrai, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En esta ocasión como lo están viendo en el título del video vamos a intentar de sacar la torre de tokens Con los poquitos de diamantes que tenemos vamos a intentar de sacarla Si me tocan varios tokens de esta torre obviamente voy a recargar más diamantes para intentar de sacarla completa Pero si con estos diamantes no me tocan mínimo dos tokens loco va a estar muy complicada la torre Y creo que estaría mejor avisarlas a ustedes con este video obviamente para que no lo recarguen y para que no gasten Pero si me toca algo loco, si es que me toca algo bueno pues yo les digo la verdad, soy sincero Pues recarguen si quieren gastarse en esta torre, gastensela porque pues la skin estaba bastante bonita Pero si no pues no se preocupen porque la van a estafar ¿Ok? Así que muchachos vamos a hacer esto de una vez, vamos a irnos a la torre de tokens Pero antes que nada recuerden de que pues este, pues síganme en mi Instagram hermano Y que estoy haciendo en vivo Sport Probolice regalando diamantes en salas personalizadas ¿Ok? Así que hoy a partir de las 12 voy a estar haciendo ese en vivo regalando diamantes Así que vayan obviamente para que puedan participar ¿Ok? Ahora sí, vamos a darle de una vez a la look royal ¿Ok? Tenemos aquí la torre de monstruo que es una torre de tokens Ya sabemos la temática de esta torre, giro de 19, giro de 79 diamantes ¿Ok? Nos van a salir varias recompensas El objetivo es conseguir 5 esferas de el dragón Si no me equivoco se llaman así, o sea 5 token de leyenda Para poder conseguir la skin de esta que se llama paquete Diablo Novato ¿Ok? Que está bastante bonita, la verdad que sí ¿Ok? Y otro objeto bastante exclusivo de esto es esto Que es una colaboración con Converse ¿Ok? Que son también como unas Converse como al estilo de monstruo Está bastante bonita también ¿Ok? Y pues las otras recompensas de por acá que es puro relleno La verdad lo único nuevo es esto Que con un solo girito y si te sale un solo token Te van a tocar pues esta vaina ¿Ok? Así que pues vamos a darle ahora a lo que viene siendo este... Muchachos, play ¿Ok? Vamos a darle por aquí un giro de 19 diamantes para comenzar ¿Ok? Si me sale algo chido pues ya estaría bien ¿Ok? No, me sale puro fragmento casi guiado loco Ahora vamos a darle un giro de 19 para... Un giro de 79 para ver que tal Vamos a darle nada hermano ¿Ok? Ahora vamos a darle esto un giro de 2 ¿Ok? Y aquí me he gastado varios diamantes ¿Ok? Listo, vamos a darle ahora un giro de 1 Y aquí me toca... Y aquí me tiene que tocar los zapatos hermano Miren, ¿Qué trucazo? Los zapatos aquí No manchen loco, que estafa amigo ¿Qué? Esta foto tan grande loco Ahora nos quedan 249 diamantes Le voy a dar un giro de 79 para ver que tal No me toca nada hermano Me toca el emote de este que no lo tengo Siéndoles muy sincero no lo tengo Ah no, si lo tengo hermano ¿What the fuck? Ok, vamos a darle por aquí un giro de 1 Ok Está bien, vamos a darle otro giro de 1 Amigo, no me toca nada con los diamantes que tenía What the fuck amigo What the fuck Ok, ahora sí hermano, ahora sí Un tokencito Un tokencito está muy bien Un tokencito, un token de leyenda Ok, vamos a darle ahora otros 2 giros de por acá Ok Otros 2 giritos de por acá Así ustedes saben Pim pam pum, truco truco Ok Ojito Otro más Está bien, está bien Esto me gusta Esto ya me está gustando la verdad Esto ya me está gustando Vamos a darle otro giro de por acá Ok Esto es que me gusta Así me gusta el evento Así sí me gusta hermano La verdad Siéndoles muy sincero Si me toca aquí otro Si me toca aquí otro loco Les aseguro que recargo más para poderla conseguir completa Pues no Pero vamos a intentar de recargar 300 diamantes Para obviamente conseguir la skin Bueno, intentar de conseguir la skin Ok Sé que fue bastante complicado Pero si me toca con 600 diamantes Que es lo que hemos gastado en este video Está bastante económica La verdad Siéndoles muy sinceros Porque la otra La esta La de Pues la de lucha libre Me costó como 1500 hermano Así que vamos a ver que tal Vamos a recargar los 300 diamantes Y vamos a intentar de conseguirla A ver que tal Ok Muchachos Ya regresamos La verdad que no me tardé absolutamente que nada Recargando estos diamantes Fueron muy rápidos Y ok Tenemos aquí La dinámica Que pues teníamos Ok Vamos a darle por aquí Un giro de 5 Para ver si es que nos da otra cosa buena No me da nada Ok Vamos a darle ahora con este giro de 5 Pues esto de por acá Ok Ay amigo Pensé que me iba a tocar Otro tokencito Loco No te lo creo Hermano No te lo creo Loco Vamos a darle ahora por acá Otro giro de 5 No me toca nada Ok Vamos a darle ahora con esto Otro girito de por acá Así pim pam Ustedes saben Trucu trucu No me toca nada Ok No me toca Nada por Ah amigo Otra vez cerca Otra vez cerquísima Es que no te lo comprendo Es que no te lo Este es No te entiendo Que no me digas esto Loco Hermano Esto ya lo tengo What the fuck Voy a darle Vean Me queda para Dos giros de uno Ok Dos giros de uno Los zapatos No me han salido Por nada del mundo Ok Y ahora vamos a darle Un giro de 5 Ok No loco Que estafa Amigo Esta es una torre Igual como las demás Hermanos Siéndoles muy sinceros No es que está más barata No es que nada Nada Solamente quieren tus diamantes Solamente quieren que tú Gaste los diamantes Para poder conseguirla Porque es lo que quieren Loco Así que Que les podemos hacer Que les puedo decir Yo a ustedes No les voy a mentir Yo pensé que con 500 diamantes O con 800 Podía comprarla Pero pues la verdad Es que no le voy a recargar Más diamantes A esto Porque que Porque sé que Es una perdedera De tiempo Siéndoles muy sinceros Si me toca El último token Pues no el último Un token En este En este giro Recargo más E intento de conseguir El último Pero si no me toca Hermano La verdad es que Pues ya lo dejamos Hasta aquí Porque es un evento Bastante consumidor De diamantes Es un evento Que te quiere estafar Bastante Que quiere solamente Conseguir tus diamantes Y ya Y que te quiere dejar En la estafa total Pero si me toca Loco Pues intento de hacer Pues el último intento Valga la La rebundancia Perdón Que ya he dicho Intento como 5 veces seguidas Así que Vamos a ver Que tal Si me toca Pues Seguimos Gastando diamantes A ver que tal Ok Efectivamente Me tocó Fragmentos Efectivamente Garena Lo que quiere Son tus diamantes Hermano No me tocó Ni siquiera Ni siquiera Los zapatos Ni siquiera Los benditos zapatos Me tocó Ok Ni siquiera Los benditos zapatos Me tocó O sea Que locura Yo siéndolo muy sincero Esto es una skin Bastante bonita Pero para gastarte Mil y pico De diamantes En este skin No vale la pena Porque es capaz Y en dos meses O en un mes Sale en una tienda Misteriosa O sale en alguna tienda Con descuento O algo así Y la vas a poder conseguir Mucho más económica Ok Yo ahorita Me siento muy pendejo Por haber gastado 6600 diamantes Por estas cosas de acá Porque me gasté Estos diamantes Para esto nada más Ok Espero que valore mucho Este video Dejen su épico like Ok Si este video Llega a muchos likes Obviamente voy a seguir Haciendo este estilo De contenido Pero la verdad Es que hay veces Que me dan ganas De no hacerlo Por la estafa Y por Lo tan mal persona Que es esta empresa Y no dar las cosas Rápido Que te quieren exprimir Hasta el último centavo Hasta el último diamante Que tú tienes Para poder obviamente Ellos quedarse Con más dinero Ok Muchachos Conseguimos esto Ok Que es un sartén Que está bastante bonito La verdad Está muy bonito Pero pues no es como Algo para wow Como para decir Ok Me gasté 600 diamantes En el sartén Que te pasa loco Whatafat Whatafat loco Y una piedrita loco Nada más Esto es todo Me gasté 600 diamantes En estas vainas Nada más Que estupidez Hermano La verdad Que estupidez Loco Muchachos Esto es todo Por el video De hoy Espero que les haya costado Bastante este video Si es así Dejen su épico like Suscribanse al canal Y activen la campanita Recuerden obviamente Que tenemos la meta De llegar a los 200 mil Antes de que acabe El mes de mayo Así que muchachos Todo depende de ustedes De que obviamente Dejen su épico like Y ahora si muchachos Sin más hablar Y sin más nada Yo soy Adbran Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós muchachos ¡Suscríbete!